Bueno, aquí estamos de nuevamente con un video más con ustedes. Miren a la niña. Hoy sí ya. Contento. No, pues aquí nosotros. Bueno, saluden primero ahí. Hola. Hola, amigos. No puedes tocar mis chichas. No. Son rellenos. No. Tienes dueño. ¿Qué hiciste, Gabriela? Esto es una chicha. No, aquí están mis chichas. Va, entonces, este, nosotros aquí vamos a hacer un look. Vamos a vestir de... Un look, digamos que un look a los chicos. Dice que se van a poner chichas, nalgas y vestidos. Se van a hacer la lipo. Se van a convertir en mujer. Se van a convertir en mujer. Quieren sentir esa sensación que dice rebota, rebota. Dicen. Ah, imagínate que la mujer con su bebé, chichona les pesa también. Les pesa, digo, va. Ah, yo creo que sí les pesa. Caminar quedo pesa. ¿Qué? ¿Qué? Ah, los tíos que va a usar de su look. Ah, la negra. Usted el azul. La negra y el azul. La negra y el azul. Ahí viene la mami. ¿Qué tal ponemos vos? Este. ¿Vos? Este. Oye, ¿ya estás bien? Sí, ya. Sí. ¿Ya pasó? Ya le pasó. Ya pasó, dice. Yami. Hola. Nos vamos a poner así como mismo. Hola. Ah, vaya. ¿Estás comiendo tu golosina? Se van a poner vestido y con los globos. Ok. Entonces, vayan a ponérselo pues y vamos a ver cómo se miran. Yo también, nada que solo ellos. Vamos a ver mi chiche. Y nalgas, nalgas. Sí, vamos a ver mi nalgas aquí. Ahí vas a la placa. No, 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 no. Buen sedillo, anda. El color de las chichas. Bueno, pues vemos que vos vamos a ver compartir en Cali de Ruiz un rato. Mami, mami. ¿Usted también? Yami. Va, ahorita los chicos se van a ir allá a vestir. A vestir, a ver cómo se miran. ¿Qué, mamá? ¿Cómo van a vestir? ¿Qué es? ¿Qué es? Su moña de... Ah, la moña de tu vestido. Ah, ella lo agarró. Sí. Vaya. Ahí la vamos a pegar. Sí. Vaya, pues. Salude. Hola, diga. Hola, diga. Hola, pues. Diga hola. Hola, diga. Papá. Hola, diga. Ah. Entonces ahí los chicos se fueron a cambiar a ver cómo se van a ver ahí. A ver cómo se van a ver, porque glows y no se han puesto ellos. No, no se han puesto. Han salido con normal. Ajá, normales. Pero ahorita con los glows va a haber un cambio. Ah, va a haber un cambio de... un cambio de look. Pichín. Se van a vestirte mujeres. Sí. Sabes qué están haciendo, qué están riendo. Se van a reír. Se están viendo cómo van a quedar. Cómo van a quedar de sexy. Yo creo que entre ellos mismos están tocando ahí adentro. Y a mí, ¿cuántos años vas a cumplir? ¿Ah, pues? Ya, chicas. Ay, qué. Qué lenta las chicas. Júrense, pues, porque ya vieron que cuando... Hay veces que cuando uno se está arreglando, dice, ¿qué tanto se arreglan? ¿Qué tal? ¿Qué vestido? ¿Ah? ¿El otro? ¿Qué otro? El que está en este lado de acá. Ay, hijo de la harán. Allá está adentro. Agarra aquí y logra... Que logra mostrar. ¿Ya? Ya. Ah, vaya. Sí, pues, no tenía que entrar yo. Va, entonces, este, vamos a esperar un momento a que ellos terminen y pues empezamos. Ajá. Bueno, pues. Ya, mamá. Ay, sí. ¿Ya o no? Ya o no. ¡Ay! Va, entonces, aquí ya empezamos de nuevamente porque no se apuraban. ¿Hoy sí ya? Chicas. Niñas. Chicas superpoderosas. Chicas superpoderosas. ¿Ya están en acción? Ya, ya estamos en acción. Va. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Ay! Y a las tres. ¡Ay! ¡Ay! Porque me quedaba muy corto el vestido. Puro Karelli. Hice puro Karelli. ¡Shh! Mira, amarrás la cinta en las piernas. ¡Ay! ¡Yami! ¡Ay! 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 La playa mamá. ¡Ay! Esta vía gorda. ¡No queda a mi bebé aula! ¡No padre! Esa viejita. Sábe un pecho de más. Que no. Lo podă cendio. ¡Ah! Mucho. Aquí mamá. La que mamá. Aquí mamá. La que mamá. La que mamá. ¡Ay! Esa. ¡Ay! Esa. Esa rocín pica. Pier patriarral. ¡Mu efter ISL! ¡Hfiguradere! Usted sí es puro cuerpo de avispa, ¿tienes? ¡Modela! ¡Trasero, mis chichas! Me costó carísima esa operación. Y sí lo dejaron bien. Ah, sí. A él lo dejaron abierto. A la una, a las dos y a las tres. Ahí voy. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, hija! Pero a Sergio sí le quedó bien. ¿Ah, por qué? Y a... Mira, pero a mí se va a dar la pinta. Ajá, solo que es el más gordito, por eso el vestido le quedó... Yo vieja gordo, nunca he hecho vestido. Para acá, esa señora está una mamá. Sus nalgas se le bajó hasta abajo. No. Agarra aquí, Marisa. Agarra aquí, Marisa. Voy a acumular. No, no vayas acá. Ay, me quedó muy corta. De encima. ¿Cómo lo veo, María Estela? Ya no dicen nada. Sí, viene contento. Está teniendo la suave. No, es que... Sí, se pintó el pelo blanco. Se pintó el pelo. el otro quiere más bajadito ahí está una chiquita es la franquita es que a él si le quie es que a él si le dejó el vestido ahí porque y hoy sí y así se arreglará y y No me sigo de chichón. No me sigo así. ¡Coli! Si le diera que se le diera. Qué piernota. ¿Qué te gracia la pimpinela? Hasta un raspón tiene ahí, ve. No es yo. Le han dado duro. Me vieron los cañales a cantar. Y todo. A mí, vaya. Y yo, diga también. A mí, mi hija, me mandaron pa' abusar. A los niños. Hay cañales duro. Sólo que eso está bien ponchado, ahí en medio. Pero estoy buena, doña, pero buena. Sí. Sobra cara. Es la más cara. El sonido de Karen. El sonido de Karen así. Ahí se van a poner. Ahí se van a poner. ¿Van a bailar o no? Está bien. Sus chiches de ese. Vean como que real. Se le huele enojo. 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 Es que me da risa porque miren la veía pura. Se le huele enojo. Se le huele enojo. Se le huele enojo. A misa, lo que pasa es que el vestido es confort. Mira, calcio. Mejor amarrele la cinta en las patas. Esa cinta, ve. para que cueste levantar si esa cinta amarle y del otro lado eso y eso y cuidado paraguayo y batalla regresamos y continuamos